buenos días aquí estamos mira el faro de rincón aquí estamos a practicar la ruta del rincón lo voy a grabar nunca he corrido aquí estamos aquí en introducción de mi vídeo de la corrida de la práctica del vídeo corta que esto quedó mal buenos días aquí estamos espérate el icono de aquí el faro de rincón venimos a practicar la ruta para la competencia del primero de marzo esta vez nos vamos nacional dile no a la changuería estamos con el chepilá en el corrido de la corrida de la rata sata aquí estamos a practicar y pues vamos para la foto pero te pero de verdad de verdad de verdad de quito mira tú con el corrido la rata sata de aquí vamos y y la foto para la foto bueno vamos ahorita bueno se me fueron y yo que eso no me toca son a 1 1 1 1 1 sí porque los intervalos de ayer me mataron en el tercer intervalo ya yo estaba a punto de apagar el garmin con todo ayer era este zona 3 zona 4 bueno yo nunca he corrido esta ruta hoy como me va si mueren el intento ahora vamos cómodo cómodo súper cómodo las zapatillas están lindas me gustan las del frente esto está todo bello y precioso me da la impresión que esto se va a poner el hijo de su madre ahorita las rutas que empiezan así terminan mal no 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 ¡Ah! ¡Ah! Vaya que el padrino está abatido ya ¡Ya estoy abatido! ¡Ah! 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 ¡Uh! Zona 20 Zona 25 ... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! Cuando hay bajada me preocupo después ¡Vamos! 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 ay dios abatido ya si ah 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 tapón qué pozo aquí ah ah qué aquí que no sabemos la flecha el rumbo ah ah se me quedó el corazón ahí abajo ah 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 hay dos marcas aquí izquierda derecha por la roja ah ah abatido espérate ah ah déjame montarme para que no parece el abatido ah 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 es lo que transmita ah 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 bien que los frenos van a salir atiéndatelas aquí ahora viene la cuesta la bajada la bajada perrona vamos a poner la vela o no? no para que si vamos a ver sueltan los frenos si si se tomó esto sin cadenas sin cadenas falta mucho para la cuesta no bueno vamos a poner la cuesta que dicen que es mala bueno vamos echadito para atras con calma buscando la linea no es tan mala no es tan mala espérate ah ya se tiraron para la próxima a los cojos no es tan mala no es tan mala no es tan buena la mejoraron no es tan mala para donde es aquí? para izquierda y a la derecha no es tan mala ¿se va a quedar a la izquierda? ¿se va a quedar a la izquierda? ¿se va a quedar a la izquierda? la derecha el terreno el terreno fluye apaga que no está frío todavía todo esto, todo esto a pie este es el frente para que saquen el video ok 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 ah, era para aquí o para allá? para aquí era para la izquierda? por acá a la izquierda por acá ahora estás en vídeo por aquí y ahora a la derecha a la izquierda, para allá para afuera en serio? entonces por qué tienen los palos ahí? oye, pero mirad las flechas ahí mirad ahí, para afuera bueno, es que el año pasado salían por ahí si pero si no hay flechas son las blancas no hay blancas ahí? no mira la flecha blanca allí donde? es negra pero está en un lado está bien, entonces aquí y miramos aquí a menos que haya una aquí hay una por aquí se sale por aquí si, es por ahí por aquí por aquí está muy sucio entonces todo esto es así lo más malo lo más malo era lo del principio ya tuviste lo más malo si ahora todos los caminos así sin el track diga que ya cuesta hasta nasty de verdad? no, es dura son 3 minutos hasta bajar yo sentía algo mal frente levantándose y todo si yo creo que tengo un 25% es dura ah esa puesta que dice allí no es para atacarla no, eso es para subirla con calma Dios muere no es para subirla a que paso? no importa ah, lo siento siento las piernas estamos subiendo estamos subiendo voy a ir a la derecha vamos a ir a la derecha que se quede de la derecha no es no es que se quede de la derecha esta subida es larga también es a paso se ve empinando cada vez más aquí o arriba y yo ahora viene la parte que es muchas raíces ah 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 El sapo es que se empina El sapo es que se empina El sapo es lo más fuerte El sapo es la flecha Tenemos 40 segundos para reponer El sapo es muy difícil Ac certeza El sapo pasó aquí paso diablo si te aprendes esta ruta tienes que aprovechar todos los descansos que hay se acelera porque tiene un pistón pero por la derecha abatido ahhh 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 se me estancó la bici ahí y y des ahhh ahhh ¿Qué diablos es? Porque es un laberinto, el caballito Hay que tener cuidado ahí por el caballito Sí, recolvete el laberinto ahí, con todo el caballito Y ahora descontrol total Espérate No va a ver mucho ese freno Allá a la derecha Sí Había obstáculo Que me descontrolé bajando por ahí Estaba cayendo el freno demasiado ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eso era lo que yo quería evitar Claro, es que no vimos la línea porque van a poner una cinta ¿Verdad? ¿Pero te ponen a bajar por ahí o por allá? Yo creo que es por esta Cuida, cuida Vamos a salir en cinta de Eric Yo salí en cinta Que está nasty Vuelve, vuelve ¿Estás puesta? A ver Cepilay Dilo ¿Cómo estuvo el cedro? Está en el video Estabas drafting Sí Descontrol Si yo hubiera tenido una Pero si yo hubiera tenido una Te veías drafting Descontrol total Pero estaba como en una Como en una pedula de fast and the future Sí, así me sentía Sí Pensé que iba a chocar y Me tiré para el lado porque era más fácil Sí Pero oye La bajaste La bajaste Es espectacular Así que Vamos a meter Vamos Es que no se la línea Bueno Ya la hiciste Olvídate Ya tu sabes Como es Cuando venga por ahí Que ya Un poquito más de control Menos clavado de freno Esta subida es Llevadera Pero mira Si no, ya veo Pero no hay nada más largo que los intervalos de Pedro Yo tengo que ir con el otro Qué, jejeje, jejeje Jejjeje Qué lindo chaco Ah Y ahora gozando con Eric Tío, este tipo va a pagar fresco por ahí para abajo Yo jodido esto le han hecho más canto pero la original ¿qué pasó? ¿que trajiste? ¿cómo hay que bajarla? ¿que? te echó para atrás y el camino está marcado ¡chai me avisa! la brega frena ahí abajo tienes que frenar antes de... abajo pues bajaré en las hojas no frenen bajaré frenado, bajaré eso ahí aguantado ha! baja así mi, no baja ahí ya ahí ya marcha ahí hay Shepidae yeah ah, escucha la goma, escucha la goma la goma va vacío ¡Para! 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 ¿Se oyó? ¡No! Se jodió una goma ¿Para dónde es aquí? Espérate, ¿qué goma fue la que se me jodió? ¡Para atrás! ¡La mastico! Dame un bril a ver si puedo... Bueno, tengo una goma vacía, vamos a... Voy a meterle aire Púntale ahí Y yo deje así, yo deje el bulto en el carro Que yo tengo inyecciones Pues yo tengo inyecciones A ver, pero yo tengo unos darts de estancia ¿Qué? ¡No! A ver... ¡Dale, vente, dale! ¡Si falta todavía! ¡Tenemos todo el día! A ver... ¡Ya lo vi! Yo creo que los darts lo cogen Este... Dale por ahí... No la... Dale por aquí Toma mi guagua Mi llave Yo tengo... Sí, pero lo que pasa es que tú tienes inyecciones Pero yo tengo unos darts Que son unas... Como cantos de goma Son... Son de stands Unas mierdas nuevas de stands ahora Que te queda uno allí Que yo creo que te puede funcionar Si... O quieres esperar que yo salga Sí, yo espero Dale... Dale, vente, vente, vamos a seguir ¿Y tú no me esperas para salir? Mira, a ver... Ya ves la carretera ahí ya Sí Vamos a salir detrás del dos Bueno... Problemas técnicos Bueno... Vamos a ver que hacemos aquí... Vamos a reparar esta goma... Vamos a ir... Vamos a ir... Va a sacar la válvula Se termino de vacilar y ponemos la válvula de atrás de nuevo vamos a ajustarla en qué parte? después del último drop ¿tú no seguiste sin nosotros? ¿tú no seguiste sin nosotros? ¿cómo que sin ustedes? nosotros nos quedamos ahí practicando la bajada cuando yo bajé el drop detrás de Karina pero mira acá, mira cuando tú subiste otra vez échale, échale, ponla para abajo ¿en serio? ¿me volvieron? ¿porque por ahí no era? sí lo que pasa es que nosotros nos quedamos bajando allí ¿y yo ahí era? ¿echaste estancia? sí en serio yo no sé por qué está entrando apretado el aire no, eso se entra así esta bomba entra así ah, para no meterle de cantazo gracias bueno, ya estamos bueno, por adentro no, pero ya no va a grabar más yo creo que ya grabé parte de ya suena casi toda la ruta, ¿verdad? sí bueno, faltaba, no, faltaba ¿qué tienes Eric? que rajé la goma ¿raja? le puse un dart le puse un dart ah, bueno, está bien ¿cuánto le metiste? 19 está bien sí, la había dejado como en 18 bueno espérate, voy bueno, no va a grabar más nada nos vemos bueno, ya llegué a Eric Town la verdad que la ruta está fuerte la fuerte está fuerte una ruta con mucha subida y rápido que sube tienes que bajar y no te da como que no tienes como que mucho break para recuperar pero nada, la ruta está buena de verdad que sí así que nada después de la próxima semana después de Ponce vuelvo otra vez a practicarla para entonces correrla el primero de marzo y a ver cómo nos va ya me tienes cocotá y fea pero nada, seguimos de eso se trata bueno vamos para la próxima se me cuida bye y 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